Carmen Pizano está en la línea telefónica con una intensa actividad del Congreso de Guanajuato, Carmen. Así es, Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y pues, mira, comentarte que el lunes inició el periodo ordinario de sesiones del último año de ejercicio legal y hay varios asuntos. Hoy se realizó también la sesión ordinaria porque la de lunes pasó el límite con la presencia del gobernador, del presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Hoy se realizó la primera ordinaria. No se hizo el día jueves como comúnmente se lleva a cabo porque mañana es día de azuato en Guanajuato. No va a haber desfile por el día de la toma de la alóniga, pero sí día de azuato. Creo que solamente habrá el protocolo de la renovación del fuego simbólico en la alóniga de Granaditas. Y bueno, desfile no, pero sí va a haber descanso. Entonces, comentarte, primero vamos a comenzar platicándote de lo que sucedió el día de ayer. Me parece muy interesante retomar el tema de esta convocatoria que lanzó la Comisión Especial que es la responsable de la integración del Comité de Participación Ciudadana para la Implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. El día de ayer los integrantes de esta Comisión Especial, que hay que mencionar que son honoríficos, no reciben ningún sueldo, pero son los responsables de revisar perfiles y decidir quiénes son los cinco guanajuatenses que van a formar parte de este Comité de Participación Ciudadana para que vigile la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. Y solamente se habían inscrito cinco personas hasta ayer a las once y media de la mañana. ¿Cuántas posiciones tiene el Comité? ¿Perdón? ¿Cuántas posiciones tiene el Comité? ¿Cuántos los integrantes? Cinco. Son cinco. Pero no hay de dónde escoger. Pero no, exactamente. No habría de dónde escoger y si no cumplen con los requisitos, no cumplen con el perfil, pues tendría que lanzarse a una nueva convocatoria. El registro cierra hoy a las cinco de la tarde. Ellos comentaban que posiblemente catorce personas más se estarían inscribiendo, pero que todavía no era seguro que habían escuchado de catorce personas que querían inscribirse. Pero preguntándole al vocero de esta Comisión Especial por qué no hay tampoco, o sea, por qué fue poca la participación. Él comentaba que es por la apatía que tenemos los ciudadanos, que no participamos. ¿Esa sería una explicación o sería el descrédito que tiene esta reforma para generar el sistema que no convence a nadie? Puede ser, Arron, y yo le agrego una tercera. Los requisitos establecidos por la Comisión Especial para el perfil de quienes van a ser parte de este Comité de Participación Ciudadana. Elevan, por ejemplo, desde mi punto de vista me parece que son exclusivos, porque son cinco años de experiencia, a lo que te piden, en temas de auditoría o de fiscalización. Las personas interesadas tienen que tener al menos cinco años de experiencia en estas áreas y además tener al menos diez años de haber obtenido el título de licenciatura, también de experiencia, mínimo 35 años cumplidos. Entonces, no es un comité ciudadano, es un comité técnico. Exacto. A eso iba. Como que el propósito no era un comité técnico, sino un comité ciudadano. Pero elevaron demasiado los requisitos. O sea, te apuesto que van a aparecer una bola de exburócratas y exfuncionarios por ahí, más que ciudadanos. Sí, sí, sí. Lo cual aumenta la sensación de simulación. Exactamente, Arnoldo. Sí, sí, sí. A mí me parece lo mismo. O quienes tienen esta experiencia de los cinco años, pues puede ser que estén ocupando otros cargos dentro del mismo gobierno. Y quienes no están ocupando los cargos es porque ya salieron y tienen esta experiencia. Entonces, de cualquier manera preocupante que solamente haya cinco registros hasta ayer por la mañana, hoy a las cinco vamos a ir a ver cómo cierra, porque incluso les preguntábamos que si va a haber alguien por aquí para revisar cuántos más se inscribieron. Entonces, nos comentaron que sí, vamos a ir a buscarlos para que nos digan finalmente de cuántos hay y si va a haber de dónde escoger para la integración de este comité o si va a ser necesaria lanzar una nueva convocatoria. Incluso cuestionábamos que si es necesaria lanzar una nueva convocatoria, se bajarían los requisitos. Y la respuesta fue que no, que porque los primeros ya se inscribieron con estos requisitos, entonces que sería desproporcionado que se pusieran otros más leves, ¿no? Entonces, bueno, está así el panorama para la integración del comité de participación ciudadana que va a vigilar la implementación del sistema estatal anticorrupción. Pero, pues bueno, hoy también hubo, ya te adelantaba, hubo sesión de pleno y comentarte que se presentó una iniciativa por parte de la fracción del PRI, bueno, de las diputadas Arcelia González y Luz Helena Govea López para reformar el Código Penal, para penalizar o sancionar el tema de la violencia política a las mujeres en el Estado. Se conoce que hay una iniciativa a nivel nacional que no ha prosperado, hoy la fracción del PRI presenta esta iniciativa que pretende sancionar. La pena sería de dos o seis años de prisión y hasta mil días de multa para quien cometa algún tipo de violencia política hacia las mujeres. Pero también comentarte que en caso de que la agresión venga de un dirigente de partido político o de un servidor público se le podría inhabilitar hasta con seis años para que no tenga funciones. Y ahí el tema complicado es tipificarlo, o sea, ¿qué se considera violencia política y qué no se considera violencia política? Sí, lo que comentaba Arcelia es que la violencia política va desde el que no les den dinero para las campañas. Me pareció un poco una proyección, ¿no? Que el partido político no les dé dinero para que puedan hacer campaña, que no se les reconozca el trabajo que han venido haciendo dentro del partido o que sean varones los que se adjudiquen trabajos que las mujeres hacen al interior de los institutos políticos. También las campañas, ella hacía referencia a una campaña del PAN, no sé si la recuerdas, cuando estaba Bárbara Botella como alcaldesa de León, donde decía, las Barbies son para jugar. Bueno, fue cuando era candidata. Fue publicidad de Miguel Salín, que no había crédito del PAN, pero fue el comité. Era candidata y estaba a punto de hacer las elecciones. Ajá. Entonces, bueno... Por ejemplo, cuando Francisco Arroyo le dijo a Ruth Lugo, Ruth Weiler, ¿eso sería violencia política? Sí, también podía ser considerado violencia política. Y también, por ejemplo, el caso de la diputada federal Yulma Rocha, cuando se le adjudicaba unas fotos ahí, unos videos de una persona desnuda, pero que decían que era ella, bueno... Una clonación que le decían... Bueno, sí, pero son unos delitos hasta del fuero común, no necesariamente violencia política, ¿no? Sí, pero esto tendría como un agravante, ¿no? Porque también puede ser considerado, tipificado como violencia política. Me gustaría más que legislaran sobre la violencia en general contra las mujeres, sino no más con la violencia contra las políticas, porque hay mujeres que están indefensas en la sociedad. Las políticas, como quieran, se pueden defender, ¿no? Tienen foros. Pues sí, también, Armando, pero bueno, esta es la iniciativa que se presentó el Edeo y por parte del... ¿Crees que prospere? Yo creo que sí, sí puede prosperar. A lo mejor con algunas modificaciones, pero veo ánimo de que prospere. No creo que sean para este periodo, porque tienen carga de trabajo los diputados y como que le van a dar prioridad a otros asuntos, la ley de obra pública, la ley de mejora regulatoria, lo del fiscal anticorrupción, viene el presupuesto, el paquete fiscal. Entonces, no creo que salga, pero posiblemente en el próximo periodo y pudiera empezarse con la revisión. Veamos a ver qué sucede. Muy bien. Bueno, de todo como embotique. ¿Qué más? Me gustaría comentar otra iniciativa, esta viene del PAN, que también está como interesante y que pudiera causar polémica, me parece. Es una reforma para la ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, presentada por el diputado Juan José Álvarez Brunel. ¿Y este en qué consiste? Se pretende que las plataformas que ofrecen el servicio, que son intermediarios para que tu turista puedas reservar, reservar sobre todo en casas particulares, paguen impuestos. Ahora, bueno, pues... Lo de Airbnb. Ajá, exactamente. Las aplicaciones que están pegándole duro a los hoteles establecidos. Sí. Y que ya pasen el DF, ¿eh? Ya se les cobran impuestos. No, no. Bueno, él comenta que solamente hay una plataforma que paga impuestos, pero que hay muchas que están fuera de... que esta ya tiene un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero lo que pretende con esta iniciativa es que primero se investigue, que como son plataformas internacionales, no se tiene un domicilio fiscal, pero que tendría que investigarse dónde están y obligar a que paguen impuestos, porque son los impuestos que sí pagan hoteles, hostales y demás, ¿no? Entonces, este, el diputado primero pide, pues, que primero se haga una investigación, este, que se revise cuántas están operando en el Estado y después que se les obligue a pagar los impuestos. Entonces, bueno, esto también es una iniciativa presentada por la fracción panista en el Congreso local. Muy bien. ¿Qué la van a sacar, eh? Luego el problema va a ser cómo la instrumentas, cómo inspecciones, pero bueno, está bien. Exacto. Exactamente. Nada más es recaudatoria, bueno, y cada día estas plataformas se utilizan más. Sí, se utilizan y es lo que, lo más práctico. Por ejemplo, también, bueno, todo lo que quieren hacer, o todo lo que ya hicieron con Uber y que pretenden, este, ahora, este, también hacer reformas. Esto ya lo anunciaba Juan Carlos Muñoz hace unos días, este, porque bueno, ven que por ahí, por ahí estábamos optando en la ciudadanía, ¿no?, para poder, este, acceder a los servicios que se ofrecen. Y, bueno, esto es lo que sucedió en el día de hoy en la sesión. Está terminando, comentarte, y en este momento van a iniciar varias comisiones. Los diputados llegaron con muchas ganas de trabajar. Vamos a la Comisión de Derechos Humanos, Atención a Grupos Vulnerables, donde se va a aprobar ya por fin hoy el dictamen de la iniciativa de Ley de Protección a Periodistas, ya con todas las observaciones que se hicieron en el mes de trabajo con representantes de organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos y también con periodistas. En teoría vamos a revisar el dictamen, pero creo que ya están, ya se recogieron todas estas observaciones y, bueno, ya ahorita se estaría aprobando. El segundo intento. El segundo intento de la Ley de Protección a Periodistas en Guanajuato, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya, bueno, fuerte se aprueba en comisión y se presume que pudiera ser el próximo jueves ya cuando esté subiendo a pleno. ¿Votar a la próxima semana? Muy bien. Sí, el jueves de la próxima semana. Muy bien, Carmen. ¿Hasta ahí o tenemos más? No, hasta aquí tenemos la información y, pues, nos adelantan todos los detalles en el portal. ¿La sesión continúa? No, ya terminó. Terminó. De hecho, vamos a ir a la comisión. Acaba de terminar hace cinco minutos. Muy bien. Se desahogaron rápido los 35 puntos. Correcto. Y mañana, entonces, solo ceremonia del juego simbólico encabezada por Miguel Márquez. Sí, sí. La ceremonia estaría encabezada por el gobernador. Tengo entendido, no está confirmado todavía, que también va a haber un acto como para reconocer al personal del sistema de emergencias de Guanajuato, que fue a apoyar a la Ciudad de México para el rescate de personas en las labores de rescate, y a los caninos también. Entonces, creo que nada más va a haber esos dos eventos. También no se ha anunciado nada en relación con el Festival Internacional Cervantino. Sí, el tema del sismo, el luto, las consecuencias, pues, ¿afectarían en algo la programación del Cervantino, que está, pues, ya muy próxima? Hasta el momento no, lo que no se va a afectar en nada. El Cervantino es un programa que ya se había, bueno, con el que se trabaja desde un año de anticipación, entonces, que no va a haber ningún tipo de afectación, y se va a inaugurar el próximo 11 de octubre, como ya se tenía planeado. Correctísimo. Carmen, estamos pendientes y muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.